Suerte de vivir Vera está siendo importante para mí, pero tú eres... ...mi compañera de aventuras. En la vida real y en la literatura. ¿Por qué no continuamos con la terapia de pareja? Voy a cometer una indiscreción. Alberto y yo nos besamos. ¡Qué bueno! Sí, pero a la hora del beso, él me llamó Paloma. De color y mi eres ... En fin ... Gracias.